El secretario general nacional de Primero Justicia, Tomás Guanipa, encabezó la primera ronda de incorporaciones de nuevos militantes a esta organización. En este sentido, resaltó que cada vez son más venezolanos que se unen a la opción del progreso. La respuesta que hemos recibido en toda Venezuela, de la solidaridad de quienes nunca han militado en partidos políticos, pero de quienes también quieren hacer un gran esfuerzo para luchar por una Venezuela mejor, lo que hemos recibido es el respaldo irrestricto de un país que no se resigna a verse bajo el esquema en el que el gobierno nos quiere llevar. Hemos recibido la solidaridad a lo largo y ancho de Venezuela de ciudadanos, jóvenes, mujeres, hombres, adultos, que han decidido venirse a militar con Primero Justicia porque entienden perfectamente que es el instrumento ideal para poder lograr los cambios en Venezuela. Por su parte, Daniel Fermín, nuevo militante de Primero Justicia, indicó que este nuevo ingreso está compuesto por un grupo de jóvenes comprometidos con el cambio en Venezuela. Por eso estamos hoy, en representación de millones de venezolanos, aquí en Primero Justicia, que es la casa para el cambio que requieren. Un compromiso de luchar por lo que es justo, un compromiso de luchar por la venezolanidad. Primero Justicia estará realizando en los próximos días nuevas incorporaciones de militantes a nivel nacional.